El atacante paraguayo Pablo Ceballos arribó a la sede administrativa de Atlético Nacional para practicarse los exámenes correspondientes al chequeo de una próxima vinculación con el club verdolaga. El jugador no tiene ningún tipo de lesión ni operaciones, entonces ya sí se suscribiría al contrato laboral. De pasar la segunda fase de exámenes, Atlético Nacional compraría el 60% de los derechos deportivos y económicos del delantero guaraní. El contrato sería por tres años. Ha sido dentro de las consideraciones que se han tenido para cubrir la posición de media punta o muchas veces de volante 10. El delantero paraguayo que ha listado en clubes como Cruz Azul, Cerro Porteño, Olimpia, Emelec y Botafogo sería presentado ante la prensa y la afición verdolaga junto a los futuros refuerzos que lleguen a Nacional.